Hola, espartanos. ¿Cómo están? Aquí Giancarlos reportándose en este treceavo capítulo del podcast Primero Hombre, Luego Amante. Ya son más de diez capítulos, son trece capítulos, nos tocamos diversos temas, conversamos acerca de cómo es que tú puedes expresarte mejor con las mujeres, cómo puedes desarrollar esa masculinidad, cómo pasar de ser un simple hombre, es más, cómo pasar de ser un niño muchas veces a ser un hombre y de un hombre a ser un amante. Y en el día de hoy quiero hablarles acerca de este tema. Escúchalo bien, ¿ah? Cómo desarrollar tu creatividad cuando quieres ligar a una mujer. Porque la creatividad es clave. La creatividad, estoy seguro que te puede ayudar mucho para que puedas superar test, puedas tal vez tomar una mejor decisión cuando salas con la mujer que te gusta, puedas también saber si es la mujer que de verdad te gusta. Y te lo dice alguien que ha pasado por etapas muy distintas. Y aquí me refiero con esto. Por ejemplo, tú puedes asociar la creatividad con gente que trabaja tal vez en diseño gráfico, gente que trabaja en arquitectura, gente que trabaja en arte, filosofía, incluso tal vez quién sabe. Y la verdad es que yo comencé trabajando, perdón, estudiando, porque en serio lo terminé, estudiando ingeniería, ingeniería de alimentos en la Universidad Agraria de La Molina. Y me di cuenta de lo siguiente, que ese tipo de carreras como la ingeniería, son carreras que te enseñan de una manera muy lógica. Son muy lógicas las cosas. Y cuando tú eres, de por sí eres un hombre, que eres ya lógico de por sí cuando te expresas, imagínate, ¿no? Estudiar una carrera como ingeniería de minas, ingeniería de alimentos, ingeniería, muchas ingenierías más, matemática. ¿Cómo es que un hombre así pueda no volverse tan lógico? ¿Y cómo es que, en mi caso, pasé de estudiar ingeniería de alimentos, pasé a estudiar marketing? Y en marketing me vi en la obligación de desarrollarme creatividad. Era adaptarte o morir, ¿no? Como en muchas películas, como en muchas series. Entonces, tenía que pasar de ser tan lógico a hacer algo, verlo de una manera más ilógica. Obviamente, me ayudó el hecho que ya estaba desarrollando habilidad social y ya estaba practicando. Pero pude ver esa transición, ¿no? De cómo dejar de pensar de una manera tan lógica. Y si te ha pasado, te pido que lo dejes en los comentarios. A una forma más ilógica. Y por eso es que quiero enseñarte, o quiero que escuches este podcast. Tal vez de la comida de tu casa, tal vez desde que estés almorzando, no sé si estás, tal vez, entrenando, pero la idea es que lo escuches y que veas una buena aproximación de un punto de vista que yo creo que es válido, ¿no? Pasar de un espectro al otro. Y algo que me ayudó bastante a hacer, a entender la creatividad, es que la creatividad parte primero de qué tan elástico puede ser tu mente, la elasticidad de tu mente. Míralo así, como si fuera un músculo. Conozco muchas personas que dicen, no, yo no soy creativo. Y es imposible que ya nunca más sea creativo. No, no, eso no es para mí. Yo no puedo ser creativo, así que punto final. No, no. Entiende que la creatividad es un músculo. Es como si fuera un músculo que nunca lo has trabajado. Es más, hasta estuviera atrofiado. Y el hecho de que esté atrofiado no significa que no lo puedes desarrollar. O sea, tal vez necesites un trabajo extra para que eventualmente pueda desarrollarse. Tal vez una terapia. Si lo vemos así como que la analogía del músculo, ¿no? Tal vez necesites una terapia, una preparación física previa para recién entrenar el músculo, ¿no? Y ahí recién ya el músculo ya se empieza a desarrollar y empieza a agarrar forma. Y la idea es esa, ¿no? Que primero entiendas, o sea, es consciente de que sí, puedes desarrollar tu creatividad. Depende de cómo tú ejercites tu cerebro, cómo es que aumentes el foco a tu cerebro a que lo puedas desarrollar y puedas empezar a generar ideas. Porque la creatividad parte de eso, de generar ideas, de votar ideas, hacer lluvia de ideas. Por eso es que en los trabajos existe eso, la lluvia de ideas. Y para eso necesitas gente creativa. Y así es donde empecé también a relacionarlo, por ejemplo, cuando quiero usar descripciones en Tinder. Entender primero cuál es la secuencia y de ahí, mediante la creatividad, empezar a votar palabras, escupir palabras, hacer lluvia de ideas, hasta que encuentre algo que de verdad yo crea que puede resultar, que pueda funcionar. Porque la idea no es que agarras y estás sentado, ¿no? Viendo, así como la historia de la bandera de Perú, ¿no? Que José de San Martín estuvo sentado mirando el horizonte y llegaron unas parihuanas, creo que así se llama el animal, que tenía las dos alas de rojo y el pecho blanco. Entonces, ¡boom! ¡Uy! ¡Eureka! Ya está, ya está la bandera peruana. Y no, no es así. La creatividad se desarrolla de lluvia de ideas, de ir votando ideas, escupiendo ideas, de tal manera que vas a encontrar una que ¡pum! ¡funcione! Y por eso, ¿no? Entender eso primero. Estar dispuesto a que puedas votar ideas. Y eso es que conlleva que un error de la mayoría de hombres que ven las cosas demasiado lógicas es que ellos buscan la palabra correcta. Y la idea de una lluvia de ideas, no valga la redundancia, es que tú simplemente votes ideas y no juzgues las ideas. Simplemente bótalas. Te lo repito. Si tú quieres una lluvia de ideas, por ejemplo, para una descripción de Tinder, para una frase que quieras hacer, para un chiste que quieras hacer en el chat, bota la idea. No la juzgues. Porque si estás pensando en qué frase es la ganadora, te estarías volviendo un hombre dependiente de las frases ganadoras de YouTube, que siempre tienen fecha de caducidad, por eso no las recomiendo nunca, en vez de volverte un hombre que tú seas capaz de formar tus frases. Por eso es que yo no quiero que seas el chico buscafrases, que estés ahí dándole like al chico que te manda una frase. ¡Oye, funciona esto! ¡Úsalo! No, no. La idea es que tú te conviertas en un hombre capaz de formar tus frases. Eso no solo va a hacer que mejore tus chats. Eso va a hacer también que mejore tu expresión con las mujeres. Para que no solo se quede en el chat y también lo puedas plasmar en la cita. Porque de qué sirve, te lo digo así, de qué sirve que seas el chico genial por chat que te salga la frase, que tengas la frase perfecta para poder ligarla por chat si en persona no fluye. Si en persona, en la cita, no te salen las palabras. Imagina. Es como si... Me pongo el lugar a la mujer, ¿no? Estoy saliendo con un hombre que... Ojo, que estoy saliendo con un chico que de verdad tenía muy buenas fotos de perfil y cuando lo veo en persona es gordito. O yo, o sea, yo veo a una chica que la verdad tiene muy buenas fotos y la veo en persona y es otra. Créeme que me ha pasado y me ha pasado, tengo que aceptarlo, me he ido. O sea, la verdad no, no va a funcionar, lo siento, mucho gusto, ya, me voy. Por eso es que es importante que tú busques desarrollar la creatividad. Tal vez nos vamos a extender un poquito en esto, pero es muy importante. Empieza a darle tiempo a generar ideas. Empieza a entender que no puedes reprimir tus ideas. Por más tontas que pueden sonar para ti, eventualmente vas a encontrar, mediante esa expresión tuya, porque solo es ideas, ideas, ideas y expresarte, vas a encontrar una idea que ¡pum! Queda en el clavo. Y así es como funcionan los chistes, así es como funcionan las bromas, así es como tú puedes de verdad ser gracioso con una mujer que te gusta. Por eso es que si tú piensas que eres un hombre aburrido para las mujeres, es por eso, porque tú juzgas los temas de conversación. Tú dices, ah no, esto lo va a aburrir, esto no. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que tu tema de conversación o el tema de conversación que tú quieres tocar vas a aburrirla? Mira, te lo digo así. A mí me gustan los animes, me gusta Star Wars, ¿no? Quiero que ya te tocaba ese tema antes. Y la verdad es que yo me acuerdo que conocí a una chica, la abordé en el Unicentro, era modelo. Y estábamos conversando y le dije, era un domingo, no, era un sábado. Y le comenté, sí, que me dijo, ¿qué vas el domingo? La verdad es que me voy a quedar en mi casa porque se va a estrenar mi serie favorita. ¿Y cuál es tu serie favorita? Mi serie favorita es Shingeki no Kyojin. Ella, ¿en serio? Sí, me encanta Shingeki no Kyojin, para mí es una obra de arte. Y dijo, ¿en serio? Para mí también. Sí, sí, me encanta a mí Shingeki no Kyojin, pero no me ha visto la última temporada. Es más, yo he hecho cosplay de Shingeki no Kyojin. Yo, ¡boom! Me quedé así como que, dije, ¡guau! Ella es. Entonces, la idea es que, ¿cómo tú puedes afirmar de que tu tema de conversación pueda ser aburrido o no si no lo expresas? Si para ti no es relevante tampoco. Entonces, entiende, entiende, entiende que no juzgues tus temas de conversación, no juzgues lo que, tus formas de pensar, tus pensamientos, tus ideas, no las juzgues. Solo exprésalas y eventualmente vas a encontrar algo que dé en el clavo. Y te digo por qué. Pero, por ejemplo, tú quieres ser gracioso. Si un hombre quiere ser gracioso, debería escuchar esto. Si un hombre quiere ser gracioso con las mujeres, bota ideas. Es decir, bota chistes y van a aparecer malos. Van a salir chistes malos que no van a hacerle reír. Y sí, acéptalo. Te van a salir chistes que son malos. Pero exprésate. ¿Por qué? Porque dentro de esos chistes malos, cuando ya empiezas a salir con otras chicas, empiezas a conocerlas, te va a salir una que es buena. Y créeme, la chica se va a reír, se va a morir de risa y se te va a quedar grabado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú estés, ¿no? En otra situación, tal vez estés saliendo con alguien más, vas a encontrar una situación similar. ¿Por qué pasa? Ah, es una cita. Las citas tienen cosas que son similares como otras que no, que son las únicas. Pero en esos momentos donde hay similitud, ¿no? Tú vas a encontrar tal vez el momento en que, ok, aquí pasó este momento y dices que ese chiste, pum, lo sueltas y te va a funcionar. ¿Ok? Ya tienes ese chiste. Y vas a seguir votando ideas. Vas a seguir diciendo chistes malos. Y de ahí otro. Boom, funcionó. Y lo pones a otra vez. Y así vas poco a poco generando tu repertorio y vas a ser ese hombre gracioso, ese hombre que de verdad tiene chistes genuinos, ese hombre que de verdad tiene sus propias frases, su propio sponge line, como le dicen en la comedia. Por eso es que no busques frases, no busques ser genial. Y es otro problema. Muchos hombres quieren ser geniales, quieren ser el chico cool. Y eso los hace aburridos. Porque la mayoría de hombres quieren ser chico cool. Tú ser genuino. Te lo digo así. Tú ser genuino. Como los pieles rojas. Entonces, te lo digo de esa manera. ¿Por qué? Porque es que los chicos cool les cuesta ser geniales o los que quieren ser cool no lo son. ¿No? El problema es que cuando tú quieres ser un chico genial, tienes un parámetro, ¿no? Ok, me tengo que comportar dentro de un parámetro establecido. ¿No? Del 1 al 10. Tengo que estar entre 2 y 7. No puedo irme de 2 para abajo porque soy un tonto. Y no puedo irme de 7 para arriba porque soy un payaso. ¿No? Entonces, tengo que estar entre 2 y 7. Y no puedo moverme de ahí. Y eso hace que tengas un pensamiento más rígido y por ende no fluye mejor tus ideas. Y si no tienes costumbre de serlo, no tienes la habilidad, ¿no? Vas a depender de frases. Porque, ok, esas frases que ves en YouTube están dentro de ese 2 y 7. Entonces, tengo que decir frases. Y eso te hace descalibrar. ¿Por qué? Porque no vas a entender el contexto. No vas a entender el momento perfecto para poder decirlo. Y por ende, vas a descalibrar y no va a salir bien tu chiste. No va a salir bien tu broma. No vas a salir, no vas a fluir bien en la conversación. Así que entiende. Primero, ¿no? No tiene nada de malo pasar del 0 a 2. Pero te quedas como un tonto. Y te digo por qué. Porque en la comedia, en el stand-up comedy, algo básico que te enseñan es reírte de ti mismo. Burlarte de ti mismo. ¿Por qué? Porque eso te va a dar seguridad de que si tú te puedes reír de ti mismo, puedes hacer reír a las demás personas. Y si tú sabes reír de ti mismo, si tú eres capaz de hacerte reír a ti mismo con tus defectos, con las cosas que hagas, ponte, te tropieces, te caigas de cabeza, no sé, o se te caiga la bandeja de la gaseosa con las crispetas o popcorn, como le digan, ¿no? En el cine. Entonces, haz una mofa de eso. Y eso va a hacer que quedes de verdad genial, uno. Y eso va a hacer también que no te afecte. Volvemos a uno de los pilares de la masculinidad. La capacidad de mantenerte en control. Mantenerte en control de tus emociones. ¿Entiendes? Ya todo, ves cómo todo se relaciona. Por eso te digo, si tú quieres de verdad desarrollar tu creatividad al momento de ligar, comienza a ser esa persona. Esa persona capaz de no reprimir temas de conversación, de no reprimir sus emociones. Porque te digo, ¿cuántas veces han preguntado un alfa no tiene sentimientos? Un alfa no es una persona seria, reservada, silenciosa. ¿En serio crees que eres un alfa? La diferencia, yo creo que es un mal concepto. Lo entiendes de una manera que no es así. Una cosa es ser un hombre serio, reservado, silencioso, a ser un hombre genuino que se mantiene en control de sus emociones. que puede pasar lo que sea, pero ok, se sabe mantener en control. Mantener la calma. ¿Para qué? Para que a partir de ahí ser capaz de liderar. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de ser un hombre serio a ser un hombre en control de sus emociones? Al final se logra lo mismo, porque un hombre serio, la final de ser hombre serio es que quieras aparentar, que eres un hombre que no es emocional. Un hombre serio quiere ser eso, quiere ser un no emocional. Pero la idea, el concepto detrás de esa seriedad, entre comillas, es ser capaz de que puedes mantenerte en control de tus emociones. Entonces, de nada sirve ser el hombre serio si es que no eres capaz de mandarte en control de tus emociones. Si te afecta, que te rechacen. Si te duele, que te dejen visto. Si te indigna, que ya tal vez salgas con otro. Porque créeme, si estás saliendo con una chica y ella sale con otro, bueno, mientras no haya una relación, ella lo puede hacer. Así como ella también puede salir con otro, tú también puedes salir con otro. Por eso es que a veces muchos chicos no me entienden. Yo no te hablo, mis consejos no necesariamente son para una chica en específico con hombre y apellido. Mi consejo es para un hombre que quiere tener abundancia, que quiere sentirse capaz de que puedes salir con otras mujeres. Entonces, si te deja en vista una mujer, ok, decide, ¿la escribes o no? Decide. ¿Por qué? Porque igual tienes otras mujeres a quien escribirle. Y esa es la idea. Yo quiero que seas un hombre capaz de que puedas tener abundancia, de que puedas salir con distintos tipos de mujeres para que puedas entender, ¿no? Mediante una mayor experiencia, mediante una mayor, eh, mayor alternativa que tengas, ¿qué tipo de mujer te gustaría relacionarte? ¿Con qué tipo de mujer te gustaría conectar para una relación a largo plazo? Porque seamos sinceros, muchos quieren tener una relación a largo plazo. Y si no quieres tener una relación a largo plazo, si quieres simplemente tener sexo y ya, genial. Es tu decisión. Lo que venga a partir, lo que venga a partir del sexo, lo que venga después, lo que puedas lograr después de la cita, con final feliz, etcétera, ya es tu decisión. Es decisión, no solo tuya, también de ambos. Porque si ya no, si tú quieres una relación a largo plazo, pero ella solo quiere pasarla bien contigo, tener, o sea, solo sexo y chao, bueno, así es el juego. Entonces, te lo vuelvo a decir, comienzas a desarrollar esa creatividad, comienzas a votar ideas, comienzas a ser un hombre que no le afecte las cosas y que empiece a entender que la creatividad es parte de nuestro cerebro y eso también se desarrolla con muchos hábitos. O sea, Leo se esfuerza bastante y eso admiro mucho de él, el hecho de ser un hombre de hábitos. Yo también, pero estoy en ese proceso, para ser sinceros, porque yo también tengo mis, no decir mis vicios, pero sí cosas que estoy dejando, por ejemplo, el cigarro. La gente que me conoce sabe que fumo cigarro a pesar de que me gusta entrenar, pero lo estoy dejando eventualmente y es más, estoy haciendo un plan, un plan de cómo dejarlo. Por ejemplo, cuánto dinero estoy gastando como el mes pasado con respecto a este mes y así voy viendo que cada vez estoy consumido menos hasta que encontrar un punto en que no lo consuma. Es un método mío. Lo puedes seguir o no lo puedes seguir. Bueno, es una decisión personal, pero como te digo, entender eso, que los hábitos te ayudan a que puedas mantener un mayor foco a lo que tú quieres llegar. Es decir, si tú quieres ser alguien gracioso en una cita con una mujer que te gusta, necesitas estar enfocado, necesitas estar enfocado en la cita. Eso va a hacer que te salgan mejor las ideas, que fluyan mejor las ideas acorde al contexto, acorde al momento y eso va a hacer que tu idea sea más acertada y por ende va a ser más posibilidades que encuentres el chiste más rápido, la broma más rápida, forma de ser gracioso y obviamente el hecho de ser gracioso, desarrollar tu creatividad no solo significa ser gracioso, sino saber el momento perfecto para qué? Para escalar. Porque la creatividad también te ayuda a eso, a poder dar una mejor decisión, una mejor alternativa al momento de escalar. Por ejemplo, si ves que una chica no quiere ir a tu apartamento, ¿qué haces? Está a la puerta de tu apartamento, está ahí, están besando muy calientemente y no sabes qué hacer. Te quedas en blanco, no sé qué hacer y se fue. Es porque no tiene desarrollo de la creatividad. Entonces, si tú quieres lograr eso, tienes que empezar a dar ideas y verlo de una manera en que tú puedas seguir liderando. Algo que me gusta hacer, por ejemplo, es, ok, ok, ok. Bueno, entonces, le digo, bueno, eso me pasó hace un mes. ¿Te gusta mis besos? Ya obviamente está en el momento, la entonidad distinta, porque no me estoy besando a nadie en este momento. Sí, ok. Bueno, vamos acá afuerita, afuera de mi apartamento, entramos un rato y nos besamos. Ok, listo. Hago un baby step, un pepazo de bebé, como dicen. La llevé abajo al edificio y ahí me la empecé a besar. Hay un lugar oscurito. Uy, mira, que es oscurito acá. Ven. La llevé el oscurito y empezamos a hacer de todo ahí. Y un momento en que ya era inevitable. Así que, bueno, esa es la idea, que tú empieces a desarrollar esa creatividad que tienes, empieces a sentir que fluyes mejor, no juzgues sus temas y eso también lo vemos bastante en este curso que he hecho de conversación hombre-mujer. Es todo un módulo que hablo de cómo ser gracioso sin quedar como un payaso. Como recursos de la comedia, recursos para poder conversar mejor y que sea gracioso, que sea una conversación divertida. No sé tú, pero a mí me encanta hacer bromas a la mujer que me gusta. Me encanta bromear, me encanta hacer reír. Será por algo que desde mi juventud, desde el colegio siempre he sido el chico que hacía reír. Pero mi caso terminaba siendo a veces el payaso. me pasaba la mano y al final terminé haciendo con otro. Dije, no, no, esto no va a volver a pasar. No. Empezá a desarrollar habilidades sociales, empecé a que mis bromas tengan una dirección. Es decir, usar bromas, ser gracioso, pero también con una dirección, como escalando. Y eso está en el curso de conversación hombre-mujer. Tiene un precio simbólico, está en promoción con tres bonus. El primer bonus es cómo terminar tu cita en un final feliz. Una masterclass de eso. La estructura de una cita para que termine en un final feliz. Segundo módulo es una masterclass de cómo escalar físicamente con una mujer. Y tercer bonus, un canal de Telegram donde haré mentorías mensuales. O sea, zooms mensuales para poder resolver todas tus dudas y poder ir mejorando en el proceso. Así que chicos, si quieren saber qué es una comparación hombre-mujer, les dejo aquí en la burbuja de YouTube, si estás viéndolo por YouTube, el capítulo del podcast que es el capítulo número 12. Si están en el canal de Telegram, es el podcast anterior para que lo escuchen, para que lo revisen. Y también no se olviden suscribirse a este canal, seguirme por Instagram como soy GiancarlosMS. Ahí subo mucho más contenido y espero que poderles haber ayudado, poder haber despejado sus dudas y que entiendan la importancia de desarrollar la creatividad. La creatividad no solo te va a servir para esto, para ligar, sino también para poder conocer personas, para tal vez si quieres especializarte en diferentes áreas de tu vida, como las ventas, marketing, emprendimiento. el emprendimiento te va a necesitar bastante la creatividad porque te va a dar un plus el hecho de poder diferenciarte. Pequeño consejo. Así que chicos, espartanos, espero que les haya gustado este capítulo y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.